Una agitada mañana se vivió en el sector de la parcela 30 de la quebrada Cantalao en la localidad de Punta de Tralca, en la comuna de El Quisco, donde la instalación de faenas de la inmobiliaria Grupo Feria para la habilitación de terrenos de 400 metros cuadrados para un condominio se encontró con la tenaz resistencia de un grupo de vecinos que se enfrentaron a los trabajadores y a un inusual contingente de carabineros que llegó a resguardar el trabajo de la empresa. Carabineros, la solicitud que le hicimos de información fue la empresa que hizo un requerimiento de apoyo solamente por un tema de seguridad pública, no hay ningún instrumento público que ordene la presencia de carabineros acá, por lo tanto su presencia acá es solamente por un tema de preservar el orden, digamos, de público en general. El espacio a seguir es el espacio de diálogo para poder encontrar un camino a la solución a este conflicto, porque entendemos que es un tema que preocupa a muchos vecinos de acá del territorio, a muchas organizaciones ambientales también, y además es un lugar que tiene un patrimonio arqueológico y de la fauna que es propia de nuestro territorio, lo cual también a nosotros nos interesa preservar. Los incidentes comenzaron cuando un grupo de pobladores de Punta de Tralca ingresaron al terreno de la ex parcela 30 para detener a las obras iniciadas en el lugar por parte de la inmobiliaria Grupo Feria, en un sector que está siendo evaluado para ser declarado santuario de la naturaleza por su rica diversidad de flora y fauna silvestres. Este espacio que está aquí se está judicialmente, se están haciendo todos los trámites para declarar los santuarios de la naturaleza, y el Grupo Feria está al tanto de esa situación. Estamos tratando de defender esta zona hermosa, que la hemos protegido durante 40 años, es un lugar que tiene un enorme valor cultural, y en este momento está siendo agredida, digamos, por esta inmobiliaria con tres contenedores, más hoyos que han puesto. Traen contáineros, traen carabineros, traen fuerzas especiales para nosotros, para detenernos. Nosotros, que vamos sin nada, sin nada, sin ningún armamento, y a nosotros nos querían detener. Oye, ¿cómo es posible que tengamos que venir temprano aquí? Mira, mira, con un ejército de carabineros y los otros, estos humanos de negro, no te fijas que son los guardas que tienen los propios, oye, pero ¿cómo es posible? Hay cururos, hay pequeños, hay conejos, hay viebres, cururitas, tenemos remedio, hay lagüen, entonces, pucha, si construyen aquí, se mueren. Durante la mañana del mismo martes, y a nombre de los vecinos de Punta de Tralca, el abogado Cristian Lucero Márquez presentó en la Corte de Apelaciones de Valparaíso una solicitud de orden de no innovar, y al mismo tiempo, dependiendo del daño al patrimonio arqueológico que pudo haberse causado, se evaluaría una denuncia de obra nueva ante el Tribunal Civil para que se ordene la inmediata paralización de estas obras. Es fundamental mantener el estado natural de este lugar hasta que se resuelva por el Ministerio de Medio Ambiente la protección oficial del lugar. Además, considerar que en este lugar están certificados por el Consejo de Monumentos la presencia de diversos sitios arqueológicos de culturas prehispánicas y han sido dañados por los trabajos que están realizando estas empresas, lo cual debe ser detenidas las obras en forma inmediata. A nombre de la inmobiliaria Grupo Feria, responsable del proyecto de condominio que consta de 33 sitios, que van desde los 400 metros cuadrados, con urbanización completa, luz, agua potable y alcantarillado, habló el abogado asesor jurídico de la empresa, Claudio Cortés. No descarto también un acercamiento con los vecinos, pero también queremos ser tajantes en que no vamos a tolerar acciones o violencia en contra de las personas que están trabajando ahí, ni los atentados contra la propiedad. En eso queremos ser bien claros, estamos abiertos, pero vamos a ser firmes en respetar nuestros derechos.